Una madre corrió a la escuela primaria de Ubalde para salvar a sus hijos durante el tiroteo del pasado 24 de mayo, pero la policía la amenazó para que se callara incluso hasta la esposaron. Ahora rompe el silencio para contar todo lo que vio. Angeli Gómez, una de las varias madres que se desesperaron al conocer que había un tirador activo dentro de la escuela de sus hijos en Ubalde, corrió desesperadamente a entrar para rescatarlos, pero al principio no consiguió acercarse al lugar porque terminó con esposas en las manos. Aún así, la mujer consiguió entrar cuando aún era una situación activa. El uniformado le dijo a Gómez que si llegaba a hablar con los medios sobre su experiencia dentro de la escuela durante el tiroteo, la acusarían por obstruir la justicia y eso traería graves consecuencias para ella porque sería una violación a su libertad condicional.